Este GLC es un programa único porque se basa en dar protagonismo a los adolescentes. Supone para la Fundación Quirón Salud cumplir con su misión, que es el fomento de los hábitos saludables y construir el bienestar y la salud de los jóvenes. Yo creo que se han divertido, que se lo han pasado bien y han disfrutado, pero además han podido interiorizar la utilidad y la dimensión práctica tan importante que tienen conceptos en salud mental importantísimos como pueden ser la autoestima, la empatía, la sociabilidad, la capacidad de expresar nuestros sentimientos, la inteligencia emocional. Yo creo que con eso y con tener más conciencia de cómo cuidarse por dentro para poder ser más felices, pues sería más que suficiente. La verdad es que me han gustado muchas cosas. Primero, el hecho de que vayan cambiando las técnicas, de esa manera se capta mejor la atención. Haber utilizado en algún momento las nuevas tecnologías, haber utilizado en algún momento algún juego. Bueno, ha habido ponentes magníficos también, pero yo creo que esa diversidad de técnicas es lo que hace a esta metodología realmente atractiva. Para mí, a nivel personal, el formar parte de este tipo de voluntariado me aporta también conocer por parte de los adolescentes cuáles son sus pensamientos, sus inquietudes y qué tipo de relación tienen con la salud mental y con la drogodependencia. Los talleres de aula de Style Health Team tienen la capacidad de romper mitos, de acercarles información veraz, de poder reflexionar desde puntos de partidas comunes, de que pierdan miedo, de que pidan ayuda, porque a veces nos hemos encontrado en el aula que gracias a la reflexión hemos tenido a alguien que se ha acercado y ha pedido ayuda. Entonces yo creo que es fundamental acercar esa oportunidad a las aulas y a nuestros adolescentes de primera mano. Lo que me gustaría es llevar a la casa a los alumnos y las alumnas que me han escuchado en este evento es que aunque las cosas no vayan como tú quieres, y eso a veces produce enfados, tristeza, y que tienen razones, y que tenemos muchas razones para estar enfados y enfadas, eso nos da derecho a ser crueles y a ser crueles con nosotros mismos y con los demás. Y que siempre, si te paras a pensarlo, se le puede dar la vuelta al argumento.